¿Estamos preparados para tratar la discapacidad? ¿Estamos y nos sentimos capacitados para tratar la discapacidad? Posiblemente aquellos que en su entorno familiar no tengan algún niño o algún integrante de la familia con cualquier tipo de discapacidad puedan entender claramente de qué se trata esto de la discapacidad. Y seguramente van a abordar el tema con algunas opiniones simples. Seguramente van a hacer algún comentario de algo que ya escucharon por ahí en su lugar de trabajo, en algún club, en alguna institución. Entonces cuando nos invitaron a participar de esta charla vimos como una muy buena oportunidad para intentar desdramatizar a la discapacidad. Y no por esto de desdramatizar la discapacidad es que le estemos quitando importancia o que le estemos quitando valor al esfuerzo que día a día ponen tanto las familias de estos niños discapacitados como la persona misma con discapacidad. Si no por el contrario es una invitación a que todos los que estamos aquí presentes y todos los que nos están siguiendo por las redes se animen a participar en la inclusión, se animen a participar de la integración de estos niños y de estas familias con algún integrante con discapacidad. Pero bien, para comenzar vamos a primero definir qué se entiende por discapacidad. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial que a largo plazo afectan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. Si bien acá tenemos la definición de discapacidad, muchas veces nos encontramos con algunas terminologías que utilizamos sin querer cuando nos cruzamos en la calle o en un colegio o en un club con algunas personas con discapacidad y más aún si son niños, lo primero que se nos viene es esto de pobrecito o pobre familia. Y ni hablar de épocas anteriores cuando tener un hijo con discapacidad hasta era considerado como un mal augurio para esa familia y por ende se violaban muchos derechos porque esa familia por esa falta de información, falta de conocimiento, el poco acceso a la información, dado también porque no había la tecnología que tenemos hoy, esas familias escondían a estos niños para no sentir vergüenza, para no tener que dar explicaciones porque no sabían qué decir. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para cambiar esta palabra de pobrecito, como les decía recién? Es una buena oportunidad que tenemos todos día a día que cada vez que encontremos o conozcamos familias o niños con algún tipo de discapacidad es una muy buena oportunidad de trabajar en la inclusión y de trabajar en la integración, pero no sólo de estos niños y de estas familias, sino de nosotros mismos. De colaborar con estas familias, de colaborar con estos niños para que día a día se vayan integrando y se vayan incluyendo en cualquier ámbito de la sociedad, clubes, colegios, empresas. Mirá qué peor la que está ahí a día que el día de mañana nos sentemos a charlar, pero ya no de la inclusión, sino de la convivencia. Pero no sólo por el término que utilicé recién de pobrecito, sino por el derecho mismo que todos los niños con discapacidades y que nosotros mismos tenemos desde el momento en que venimos de este mundo. Derecho a la igualdad de oportunidades. Derecho a ser libres, a ser autónomos. Derecho a un trabajo digno. Derecho a la salud. A la educación. A una vida digna. Entonces, resulta que a partir de esta vulnerabilidad de esos derechos, o algunos de ellos, con los niños principalmente, allá por enero de este año, un joven cordobés, Germán Laborda, probablemente lo hayan escuchado ya nombrar, porque también salió reconocido con el jerónimo de la gente, se le ocurrió una idea muy loca y muy piola. Generar un espacio deportivo y recreativo para niños con síndrome de Down. Y nos pasó esa invitación a un grupo de personas que cada uno tenía su actividad, algunos profesionales en la salud, otros no, profes de fútbol, otros eran psicopedagógicos, psicomotricistas, acompañantes terapéuticos, profes de educación física. Y nos tiró la idea de darle forma a este pensamiento que se le ocurrió, de generar ese espacio. Y así nace Empate Fútbol Club. Empate Fútbol Club es la primera escuela de fútbol, gratuita para niñas, niños y adolescentes con síndrome de Down. El nombre que lleva es, como les dije, Empate. Porque la idea es, igualar. En cualquier deporte que realicen, tenemos tres resultados posibles. Podemos ganar, podemos perder y podemos empatar. Pero nosotros desde Empate, día a día decidimos empatar, porque consideramos que de esta manera, empatando, ganamos todos. El objetivo principal de nuestra escuela es, a través del deporte, integrar e incluir a estos niños con síndrome de Down en la sociedad. Pero para luego ir transformando esto del deporte y llevarlo a la vida cotidiana. Como les decía recién, tratar de que en todo ámbito tengamos niños con síndrome de Down o con cualquier otro tipo de discapacidad, trabajando, estudiando, jugando, como uno más. Y ya no teniendo que escuchar ese término de pobreza. Desde marzo de este año, que arrancamos las clases, fue bastante rápido, ¿no? Dijimos que en enero se le ocurrió la idea y en marzo ya estábamos trabajando con 52 niños. Tenemos un staff de 30 personas. Y digo personas porque si bien recién les aclaré que había profesionales, pero primero fueron y son personas. Porque dejaron de hacer una actividad remunerada para pasar a hacer una actividad que te vuelve más rico. Pero te vuelve más rico del alma. Te vuelve más rico del corazón. La única paga que se ve ahí es sonrisas. Les decía que desde Empate y desde Marzo, que estamos trabajando con estos chicos, proponemos intentar desdramatizar la discapacidad, pero no abordando el tema ya como una enfermedad, sino como una característica genética. Y esto es así porque el síndrome de Down tiene la presencia de un cromosoma extra en el par 21, también conocido como la trisomía del par 21. Pero lo loco y lo lindo de este cromosoma extra es que viene cargado de un extra de emoción, un extra de empatía, un extra de abrazos, un extra de sonrisas, besos, caricias. De estos chicos que día a día van a aprender a jugar al fútbol, a divertirse, a ser amigos y que tienen detrás de ellos una familia que los apoya diariamente, que los estimula en esto de compartir. Cuando nosotros iniciamos, escuchábamos gente de nuestro entorno, inclusive compañeros de tareas, de trabajo, compañeros de estudios, que también por desconocimiento lo vamos a llamar así, nos decían, che, pero lo que vos estás haciendo no es inclusivo, porque vos estás separando a los chicos y los llevás a un lugar donde solo entran niños con síndrome de Down. Está bien, si lo vemos desde ese punto de vista probablemente tengas algo de razón. Pero ahora yo digo, cuando los clubes hacen entrenamiento durante la semana, ¿qué están discriminando? No, están practicando. Para luego ir al fin de semana a jugar su partido. Bueno, nosotros lo que hacemos es algo similar. Nosotros lo que hacemos semana tras semana es enseñarles a los chicos a jugar al fútbol y a la vez ayudarlos en todo lo que es la educación física y prepararlos para el partido que vamos a tener el sábado. Ese partido que tenemos el sábado es un partido inclusivo. Es un partido de integración donde compartimos y nuestros niños comparten con escuelas convencionales de fútbol. La única diferencia que existe es que a donde vamos a jugar nosotros, o la vez que invitamos a alguna escuela, solo nos traen niños, varones. Y nosotros vamos con niños y niñas en un mismo partido. Y lo más lindo de todo esto es que cuando llegamos al otro club o cuando vienen a visitarnos, mezclamos a los chicos. Juegan chicos de mi escuela o de nuestra escuela con la misma pechera, cinco chicos más de la otra escuela. Y esos diez jugamos contra otros diez también mezclados. No se dan ni idea de lo que es ver esa felicidad de los chicos cuando hacen un gol. Pero no solo cuando hacen un gol el equipo de la pechera naranja. Sino cuando le hacen un gol a su equipo también se festeja. Y la arquera le acaba de hacer un gol y sale a abrazarlo al que se lo hizo. Entonces vos decís, che, ¿hay algo que no estamos haciendo bien? No, todo lo contrario. Eso es lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos es que nuestros niños se diviertan. Lo que nosotros queremos es que nuestros niños se integren. Pero este paradigma que había de discriminación o de desigualdad no está y no estaba dentro de los niños que jugaban al fútbol con los nuestros. Sino por ahí de las generaciones maduras. Entonces, hoy desde Empate también lo que les proponemos es que se animen. Se animen a incluirse, se animen a integrarse, como les dije al principio, con cada familia, con cada niño que ustedes conozcan que tenga síndrome de Down o cualquier otro tipo de discapacidad. Porque esta es la oportunidad que tenemos de realmente convertirnos y movernos como personas. Indistintamente la actividad que haga cada uno de ustedes. Esta es la oportunidad. Tengo una compañera de tareas ahí en Empate que ella siempre dice que los invita a todos a descubrir que llegar a Empate es recibir una caricia en el alma con tan solo un abrazo y una sonrisa. La invitación también es a que todos participemos para que el día de mañana de estas charlas no sean ya de inclusión y de integración. Sino que sean charlas de convivencia. Que nos podamos juntar, no necesariamente en un auditorio para tocar el tema de la discapacidad. Sino que la charla en sí esté basada en la convivencia. Que sean nada más que relatos y comentarios de ambas familias juntándose a hacer una tarea porque comparten el mismo aula. Juntándose a ver el partido de los hijos porque comparten el mismo club. Y el día de mañana juntándose como compañeros de trabajo porque nuestros niños ya van a estar trabajando en cualquier empresa. Entonces, como les dije al principio la invitación es a que igualen, la invitación es a que empaten. Yo decido empatar. Y ustedes, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!